como ven ya tenemos los 5 mil de dinero hola chicos y bienvenidos a un nuevo video para el canal y en esta ocasión les traigo un nuevo video de yearbreak en el cual les enseñare un código que este código solo se puede conseguir en servidores VIP y bueno pues les dejo mi servidor VIP acá abajo y aquí les muestro la foto de la rampa que añadió encima la foto real del tweet que añadió encima esa es la rampa y como dice en la descripción de este tweet dice que en la cima hay el código igualmente aquí empezando a subir la cima está esto y bueno pues antes decirles que esta rampa igualmente está en la cima y la traducción es así hecho para diversión código en la cima disponible el código te da 5 mil de dinero diviértete y bueno pues aquí les dejo una cámara rápida chicos yo no hablaré aquí solo los dejaré que escuchen la música y pues que vean como me sube calle y calle como ven chicos se me caían los coches en esta parte se me caían y pues ya tuve que ir caminando porque cada 50 segundos puede desaparecer un carro un carro, un trailer, un camión de bomberos y bueno pues los dejo igualmente con el video ahí con la cámara rápida y pues bueno ya me callo híjajajajajajajaja y ¡Gracias! Bueno chicos ya estoy aquí ya quité la cámara rápida y como ven ya estoy solo a un salto de llegar al código para conseguirlo y bueno pues vamos a usar el rocket fuel y el carro se va volando y pues aquí está el código ustedes lo verán en pantalla que es sky height o ski height como le quieran decir y bueno pues esto significa como altura en los cielos o algo en los cielos o bueno más o menos algo así y bueno chicos pues ahora los dejo les hago un corte y los dejo ahí cuando esté en la máquina de código en la máquina para meter los códigos y bueno chicos pues ahora regreso chicos ya estoy aquí y como ven le doy aquí en redem y ponemos sky height es muy importante que lo pongan con mayúscula y bueno pues como ven ya tenemos los 5000 de dinero y bueno chicos pues espero que este video les haya gustado dejen su like y lo compartan y nos vemos hasta el próximo video ¡Adiós!